Tenemos para nuestros clientes y amigos una novedad que sería para ofrecer lo que es el armado de sistema de riego por aspersión o por goteo. Algo muy importante, es una inversión considerable para lo que es el cuidado de todo lo que es pasto, plantas, árboles, arbustos. Se puede aplicar en patios, en jardines, en campos deportivos. Y bueno, nosotros estamos trabajando con un agente de Buenos Aires que es la que nos provee de todo lo que es el sistema y hacemos el diagrama y el armado. Ahora hace poco que estuve haciendo el curso y se lo queremos brindar y ofrecer a todo nuestro cliente y a toda la gente de Vicuña y Maquena y la zona. Es algo novedoso, es algo muy fácil y muy sencillo de manejar. Se instala y se pone una computadora que sería la que le daría el trabajo a lo que serían todas las máquinas, los aspersores y todas las cosas que funcionan solo. Lucas, bueno, es un servicio que el vivero pone a consideración de la gente, del vecino. Exacto, es algo que nosotros hemos empezado a armar y le estamos ofreciendo a toda la gente de Maquena y de la zona. Lucas, bueno, ¿qué debe hacer la gente? ¿Acercarse aquí al vivero? ¿Ya te ha tocado estar trabajando en algún lugar al respecto? Sí, sí, estamos, gracias a Dios, ha salido rápido trabajo sobre eso. Ahora estamos sobre la cancha de San Martín, hay problemas en un par de aspersores y bueno, estamos trabajando para repararlo, para que el sistema funcione bien. Un sistema que no trabaja bien es muy perjudicial, por eso es muy importante lo que sería el mantenimiento y controlado del sistema. Al trabajar mal, erosiona, al erosionar te produce ondulaciones y te produce pasto más verde en un sector y menos verde en otro. El sistema tiene que funcionar perfectamente, si no, hace un trabajo perjudicial para lo que sería el parque. Sí, es decir, para aquellos que por ahí no entendemos mucho, hay en algún lugar donde hay mucha agua es como que se hunde y donde hay menos agua es como que reviente la tierra, digamos, ¿no? Exactamente, exacto, eso es lo que erosiona y produce lo que sería una ondulación, un bordo, como quien le llamaría, en un sector. Y en otros te puede producir, en la parte más baja te haría lo que sería barro o agua. Eso también es perjudicial porque no deja que el pasto se desempeñe bien. Esto requiere seguramente del interesado, de alguna institución deportiva que lo requiera el servicio, de algún plano. Exacto, se trabaja todo bajo plano, se toman las medidas y se pone a trabajar, tiene que ser perfecto, se tarda más en armar lo que sería el plano y todo el esquema del funcionamiento que lo que sería el riego en sí. Es todo cálculo, una vez que se hacen todos los cálculos el sistema funciona perfecto. Los caños van por debajo de la tierra, digamos, hay que cavar, ¿cómo es? Sí, sí, los caños van todos. Lo único que quedaría a la vista sería el controlador, que es una cajita cuadrada chiquitita, que es como una computadora, y después salen los picos. Cuando trabajan, en el momento que no trabajan, los aspersores se vuelven a meter bajo la tierra y no se ve nada. O sea, queda todo, todo el circuito queda bajo tierra, está todo tapado. Lo único que se vería sería el controlador. Sé que hay algunas instituciones que ya están interesadas también en el tema. Sí, sí, estamos trabajando con otra gente que también lo quiere poner, así que muy contentos y queremos ofrecerle a la gente porque no es tampoco una cosa tan cara. Sí es indispensable en algunos lugares para que tenga buen pasto, buen verde, ¿no? Para que se pueda mantener todo el año el mismo campo de la misma forma. Sí, 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 sí.